Son los animatricos más tramposos que existen No, nosotros no usamos sim, nosotros no usamos bytes Nosotros no usamos nada, mis huevos Muy buenas, soy Nuyah y hoy estamos en un nuevo vídeo de FNAF World Simulator Una serie que se está convirtiendo en un emblema de este canal Porque realmente es lo más épico que se ha creado sobre Five Nights at Freddy's Y es que es una serie que mirad, ni más ni menos Que llevamos ya 19 horas y no hemos aún completado la aventura Y no hemos parado, no nos hemos atascado, que os dite Esa es una serie increíble, es un juego súper, súper loco Y está gratuito, es gratis, está en GameShot Así que es una serieza Vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior Que, bueno, ahora veréis dónde es Es en la zona del cementerio Es en la zona donde tenemos tres luces de los animatrónicos que Freddy ha enviado Bueno, cuatro, cuatro luces de los animatrónicos que ha enviado Freddy a por nosotros Entre ellos Bonnie, que es su líder y es esta luz azulita Y que nos están buscando Si nos pillan, mirad qué pasa Si yo voy por aquí bobeando Voy a intentar explorar un poco antes de... Vale Si yo voy por aquí bobeando Y pim, 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 pum, pum, pum Pues... Oh, espérate, espérate Que igual... Espérate, 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 espérate Que igual me lo paso Iba, iba a dejarme pillar Pero creo que acabo de resolver el puzzle Mira, ahora se va la naranjita Y ahora... Me voy yo por aquí No me pilla la verdecita ¡De locos! Ahora luego... Si puedo me dejarme pillar Si no lo tenéis en el capítulo anterior Como me pillan Y voy a hablar aquí con Balloon Boy Para que me cuente el secreto de las tortugas Oli ¿Cómo? 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 ¡Ah! 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 Vale, ya lo entiendo ¿Cómo se resuelve este puzzle? Eh... Estas luces tienen que pillar a alguien Si yo pongo a... A ver, voy a dejarlo aquí ¡No! 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 Me han pillado Me han pillado Me han pillado Ya Esto es lo que pasa Si te pillan las luces Vale, pero Si ponemos a Balloon Boy Si ponemos a Balloon Boy Detectarán las luces Que estaba Balloon Boy Irán a por él Estarán distraídos con él Y por tanto me dejarán a mí en paz ¡Uh! Espérate que además Spawneo aquí ¡Qué bien! Vale, entonces La idea es Ahora cuando la luz verde Este muy arriba Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Lo tengo controlado Lo tengo controlado Ha empezado ¡No, no, no! Me pillan, me pillan Sí ¡Ah! Nada, nada Me muero, me muero Pero lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo El FNAF World se ha convertido En un juego de sigilo Y lo que hay que hacer Es Con mucha paciencia Mira, ahora Hay que esperar aquí Hasta que la luz verde Este bien abajo Hay que estar tranquilos Hay que estar calmados Relajados Ahora ¿Vale? Ahora Venimos aquí Y esperamos Hasta que la luz naranja Se vaya otra vez ¿No? Si no me equivoco Si no Aquí Seguimos la luz naranja Y nos vamos por aquí Vale Ahora Bajamos Y dejamos A Balloon Boy Ahí Y nosotros Nos vamos aquí Entonces Ahora cuando lo detecten Irán todos Y yo me iré Por la zona azul Ya veréis Espero que funcione Es un plan un poco Vale Y ahora yo me voy Por aquí Yo me voy por aquí De locos De locos No ¿Qué? ¿Qué? Vale Está aquí Ya está aquí Ostras Esto no me lo esperaba Vale Este está aquí Y está allí Está aquí Ostras No ¡Aaah! Esta parte Esta parte No me la esperaba Esta parte No me la esperaba O sea que No es que Este has que engañar una vez Es que Este has que engañar Muchas veces Vale Pero ya spawneo Vale Spawneo cada vez En la parte que toca Ok Ok Me gusta Vale Espera No Ya 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 Me gusta mucho Este Este Minijuego Por así decirlo Esta zona del mapa Es como Tienes que actuar calmado Tienes que actuar tranquilo Tienes que controlar Mucho Todo Ah Hay que pasar Hay que pasar Nada más Entre que se Entre que se va el verde Y O sea Entre que se va el rosa Y aparece el verde Vale Verde desaparece Cucuc Vale Desaparece Vale Me pongo aquí Vale Ok Ojo Vale No entiendo Ah vale Si Si entiendo El azul Viene hasta aquí Perfecto Nos vamos aquí Ojo Y llega el combate Definitivo Contra todos los animatronicos Estoy que les voy a reventar la cara Felicidades Tu has hecho un Trabajo increíble Esquivando Nuestras luces Eh Es el momento De que nos presentemos Nosotros somos La El equipo secundario De De Freddy Digamos como en el El equipo principal Y el equipo número 2 Pues esto Eh Que ayudó a Freddy A ganar El juego Nosotros no utilizamos Ningún tipo de Bite Ni Métodos de curación Ni De máxima defensa Solo Pura habilidad Y Con nuestras Habilidades Combinadas Nosotros podemos poner Fin A A tu camino Eh Pensamos Que Te lo teníamos que decir Tu has hecho Que el trabajo de Freddy Fuera mucho más fácil Mira toda la gente Que tu has dejado Eh Bueno Que tu has eliminado Por nosotros Eh Ahora Es el momento De acabar contigo Que os voy a reventar Que no tengo miedo No tengo miedo Vale Cuarta pared A ver En principio Si no tienen Bits Ni ninguna Vaina loca Eh Bootshout Tendrían que Tendrían que ser Fáciles de Reventar ¿No? Balloons Jakobomb Me han matado ya uno ¿Eh? Sprintlocks Cuarta pared Voy a tirar algo Que envenene Eh Megabyte Algo que envenene El No Busao ¿Quién tira? Madre mía Que ya me han matado El segundo No No Bad pizza Eh Balloons Cuarta pared Balloons Buah Son Fortísimos Son fortísimos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No 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 Están chetadísimos Guau 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 ¿Y yo tengo todos mis chips equipados? Eh Bloquear Ah mira Por ejemplo Lo de Vale Tengo que cambiarme los chips Tengo que cambiarme los chips A ver Reset Tengo que ponerme el auto upgrade Eh Los enemigos Pero es que estos son Non boss opponents Y estos son bosses concretamente Mira Opponents Con el 50% de defensa Aquí no pone non boss Así que supongo que sea para todo el mundo Después Eh Uf Uf Está fea la cosa eh Voy a poner Furia Voy a poner Más furia Y voy a poner Uf Voy a poner neon wall Por si me valiera para algo No lo creo eh Pero por si acaso Lo voy Lo voy a hacer Porque está Muy 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 difícil eh Ah no que ya tengo los cuatro Ah pues nada Pues entonces lo dejo así Down Vale Problema Que tenemos que volver A Hacer el Digamos Este Puzzlesito Perfecto Y ahora simplemente Mirad Antes lo que nos ha costado Bueno tampoco nos ha costado mucho Pero El poquito que nos ha costado Y ahora Lo fácil que es Vale Voy a guardar aquí Ay que ahora Uf Espérate Si me pillan Si me pillan Puedo Si me pillan Puedo Tocar el botón Si me pillan Puedo Tocar el botón Hacemos Intentamos Hacemos un intento De bugadita Vamos a hacer un intento De bugadita A ver que pasa Porque me da a mi Que Que si me pillan Puedo tocar el botón eh Mira 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 No No Está demasiado Bueno está demasiado lejos Si no corro Pero yo tengo los chips de correr Espera 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 Que la vamos a liar Espera 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 Que la vamos a liar Eh Si yo me pongo todos los chips de correr Es decir Run Más speed Vale Eh Speed Y run Down Vale Ahora yo puedo correr Buah Que ni usaré un bolt Vale Yo creo que si que puedo tocar el botón Me pongo aquí Oh Oh He tocado el botón He tocado Ah Claro Pero aunque toque el botón Me van a matar igual He llegado al botón eh He llegado al botón He sido suficientemente rápido Pero es verdad que aunque toque el botón Lo abriré Pero Pero me van a matar igual No tiene ningún sentido Pues nada Nos preparamos para la botella Nos preparamos para la botella Mundo 5 Tendría que aparecer el mundo 6 Si no aparece Tengo los chips puestos No Tengo los de antes Pues nada Eh Speed Upgrade Fury Eh Fury Vale Y ahora vamos para allí Uy Porque voy tan rápido Ah no Ah porque me he puesto speed Es verdad No quiero speed Quiero Fury Upgrade Moonchis Y Eh 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 Y Low Defense Down Ahora si Vamos allá A la batalla Ahora en principio son más débiles El 50% de defensa menos Es mucha defensa menos Mucha defensa menos Vamos a ver Buah Es que quitan mucho eh Cuarta pared Balloons Bad pizza Eh Balloons Se están curando Es que se curan mucho Buah Vale El truco que tienen ellos Ahora mismo es que se curan Pero se curan a rabiar Eh Eh Que hago Bye Se curan en exceso Mirad 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 Veis como se curan Vale El truquito El truquito que usan ellos Es que se curan Una barbaridad Entonces ¿Cuál sería ¿Cuál sería El Secreto de las tortugas? Eh Bloquearlos Si les meto Creo que tengo en el equipo 1 Screamers ¿No? En el equipo 1 No tengo algún screamer Eh Si Jumpscare Aquí Hmm Esto si que no me lo esperaba eh Me esperaba muchas cosas Pero no me esperaba Que me la liaran De esta manera Vale Voy a cambiar el ventilador Por el Por el Clon este A ver que Puede pasar La verdad es que Eh Ya sabéis que yo siempre Os voy pidiendo consejos ¿Qué haríais para enfrentaros A este Uy Las luces ya no están Ah si 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 que están No nos la jugamos Vale Hay que hacer mucho daño Al que cura Claro pero La única manera De hacer esto Sería A ver Clonar De que sirve Clonar Busao Es puerta pared Vale no Eh tengo que hacer Clonar Megabyte Eh Busao Y ahora aquí Jamscare Vale Están jamscareados No ha hecho Nada El clon No ha hecho Nada El El clon No ha hecho Nada Nada Pero con nada Significa Nada Claro y estos Como son jefe Además no puedo Eliminarlos De uno en uno Tengo que eliminarlos Como todos a la vez Buah Y como hago yo esto Me acabo de quedar Loco eh No Este Este es un parguela Este es un parguela Tendría que evitar Que se curaran Vamos a hacer un último intento Vale Con Eh Envenenamiento total Es decir Vamos a poner Eh Mucha gente que haga Daño venenoso Por así decirlo Tengo gente que haga daño venenoso Porque igual no tengo Ni a peter No tengo ni a peter En serio Que hagan daño venenoso Regular eh Mira Tendríamos aquí A ver Eh Reset Uno Dos Tres Y cuatro Equipo uno Veneno Completado Equipo dos Veneno Uno Es que hay pocos Que hagan daño venenoso Eh Dos No creo que sea Que me falte nivel Eh Tres Y Y Y Cuatro Down Está Difícil la cosa eh Vamos a ver ahora Porque lo que necesitaría Les voy a hinchar a veneno Lo que voy a hacer es hincharles a veneno Como si no hubiera un mañana Veneno 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 Ahora nos están haciendo Nos están curando Claro Pero porque tampoco les estoy quitando daño Me están haciendo todo el daño Si Si que se están curando No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Son los animatóricos más tramposos que existen No Nosotros no usamos sim Nosotros no usamos Bites Nosotros no usamos nada Mis huevos Les estoy quitando Parecía que les quitaba más vida O igual es que se regeneran Buah No tengo ni idea Vamos a dejar el capítulo justo aquí Y de cara al próximo capítulo Quiero que me digáis Una técnica Os voy a estar leyendo en comentarios Ya sabéis que yo siempre os he leído un montón en comentarios Y hemos avanzado mucho en este juego Gracias a vosotros Una técnica para Para lograr derretar Ya habéis visto los chips que tengo Los base que tengo son estos de aquí Así que Necesitamos una técnica Os voy a leer en comentarios Porque no sé cómo derrotar aquí Al grupito de animatóricos Que ayudaron a Freddy A completar el juego En la fase 1 Así que os veo Y si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartirlo con tus vuestros amigos Y hasta la próxima Ya 2015 softer a la próxima hea 3 2